Esta mañana ha trascendido lamentablemente el fallecimiento del segundo bombero forestal afectado en un incendio ocurrido en la comunidad San Francisco del municipio de Chichén, el departamento del Quichén. Este incidente ocurrió el pasado 27 de marzo, cuando los bomberos de la brigada de Conred se encontraban sofocando este siniestro de grandes proporciones en esta comunidad del departamento del Quichén. Pero lamentablemente a consecuencia del fuerte viento que afectaba en esa región quedaron atrapados entre las llamas. En esa oportunidad fueron rescatados tres socorristas presentando quemaduras en diferentes partes del cuerpo mientras que uno en ese momento fue reportado desaparecido y localizado horas después. Lamentablemente al momento en que era rescatado falleció el bombero Maximiliano Ventura López quien fue la primera víctima de este siniestro. Lamentablemente el día de hoy se conoce el fallecimiento del segundo bombero forestal identificado como Luis Alfredo Ramírez Ventura de 24 años de edad quien desde el pasado 27 de marzo cuando ocurrió este siniestro se encontraba en la sala de cuidados intensivos del hospital de Lix en la ciudad capital presentando quemaduras en el 76% de su cuerpo. También se reporta que la bombera forestal Patricia Raimundo Cruz continúa aún en estado dedicado en este mismo centro asistencial y también en la sala de cuidados intensivos. Con este serían dos entonces los bomberos forestales que habrían perdido la vida cuando trataban de sofocar este incendio forestal. Al momento serían siete las víctimas que cobran en los incendios forestales en el departamento del Quichén ya que recién pasado 4 de abril un incendio forestal cobró la vida de cinco mujeres entre ellas una menor de edad en la comunidad Quieche de San Bartolomé, Jocotenango por lo que lamentablemente pues aumenta el número de víctimas mortales a consecuencia de estos siniestros. Se reporta a esta hora de la mañana en el 89.5 Sonora la única con cobertura nacional.